Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer RUX. Los ingredientes son 50 gramos de harina de trigo cernida, 50 gramos de mantequilla, ponemos a derretir la mantequilla, agregamos la harina y mezclamos. Recuerda tenerlo a fuego medio. Mezclamos hasta que se incorporen bien los elementos. Lo dejamos dorar solamente por minuto y medio. No se puede dorar mucho porque es una base para hacer salsas blancas. Vamos a dejarlo enfriar y se puede llevar a la nevera por 15 días. Más adelante te voy a enseñar cómo se usa para espesar salsas. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!